Moverlo mejor, aquellas personas por ahí con sobrepeso, se facilita un montón la movilidad en cuanto a lo que es el trabajo específicamente. Después, bueno, todo lo que es la actividad en sí de la natación como desarrollo físico y también como un complemento a veces a las terapias que ellos están realizando, digamos, porque está comprobado, digamos, que actúa como una alternativa a las terapias que tienen los chicos. Una pregunta de parte, si hay gente que nos está mirando y que quiere sumarse, ¿todavía tiene tiempo? ¿Puede hacerlo? ¿Cómo tiene que hacer? No digo por el torneo en sí mismo, digo para perder, para ir a... Nosotros estamos los días martes y jueves en el club a partir de las 17.30, en Echagüe, martes y jueves, y los grupos están divididos en dos. Uno, el primer turno que sería a partir de las 17.30, van todos los más chiquitos hasta los 12 años, 13. Y de ahí en adelante ya el segundo grupo que es de 18.30, 19.30, intervienen todos los que son adolescentes y adultos. O sea que el tema de las edades está abierto, pueden arrancar desde bien chiquitos o una persona adulta, tenemos personas de 40 años nadando. Y también los chiquitos de 4 o 5 años. Quisiera preguntarle a los chicos, tanto a Joaquín como a Milagros, a ver por qué les gusta la natación, por qué les gusta ir a nadar, vos Milagros por ejemplo, por qué te gusta tanto? Me gusta nadar, estar en el agua. ¿Te gusta el contacto con el agua? Sí. ¿De siempre o fue ahora hace un tiempito que te arrimaste a nadar? Eh, no, desde chiquita que nada, por eso. ¿Vos le dijiste a mami? ¿Yo quiero hacer natación o mamá te llevó a natación? No, yo le dije. Ajá, quiero entrenar natación. ¿Y vos Joaquín, tu experiencia con el agua, cómo fue? Sí. ¿Bien? Ya está jubilado. Joaquín es un referente. Tengo 25 años y... ¿Y por qué te gusta tanto el agua? Porque a mí en el agua me hace pensar todos los sueños que yo quiero. Mirá, mirá, qué lindo. Y me hace emocionar porque... porque gracias a mi profesor que yo encontré, él no tenía, gracias, digo gracias a mi profesor, porque él lo hizo sacar mi camino del agua y lo voy a seguir siendo gracias todos los días porque yo a él lo quedo como profesor de mi corazón y nunca lo voy a... nunca voy a cambiar a otro profesor. Muy bien. Muy bien. ¿Y cuál es tu sueño, Joaquín? ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es ir a otro lado, a correr, puedo ir a... me gustaría ir a Los Ángeles, a ir a otro lado... Una competencia internacional, digamos, tu historia. Bien. Ese es todo mi sueño. Pero con el profe. No me lo va a dejar el profe. Si no va el profe, no va a ir solo. Lo voy a llegar. El profe y la gente de prensa, Pablo Roche, que claro, ya lo tenés. Así que cada vez que estás nadando, pensás en ese sueño de ir a competir a Los Ángeles. ¿Te imaginás esa situación? Todo el lado. Sí. A ver, fui a Rosario, competí y gané. Salí sorteado para ir a Río Negro. ¿Verdad? Viene que ver. Fui a Río Negro, hice mano una abrazada y salí, no entré para ir a otro lado. Claro. Muy buen. Es él. Muy buen. Y Milagro, ¿tenés un sueño? Sí, mi sueño es ir a ganar muchas medallas y ir a competir a muchos lugares, no sé. Viajar. Sí. Viajar con la natación, con los compañeros. Muy bien. Bueno, ojalá que se cumplan. Sin duda que se van a cumplir. Qué linda visita, Pablo. Muy linda visita. Repetime, Caio, ¿cuándo arranca este certamen? ¿Por ahí hay papis que quieren llevar a sus hijos y que vean para que se enganchen a la propuesta? Las delegaciones las empezamos a recibir a partir del viernes a la tarde. Ajá. Le damos el enlojamiento, la comida, el sábado, el mediodía, a la mañana. Las delegaciones que estén hasta ese momento, se les da un paseo por la ciudad, para que conozcan la ciudad. Después el almuerzo y a partir de las 3 de la tarde la actividad ya empieza en la pileta. A las 4 arranca el torneo. A las 19.30 es el acto de apertura. Están todas las delegaciones. Se va a hacer ahí el mismo en el Club Echagüe. Se va a hacer la inauguración de la grúa. Después la cena y termina con el baile, con cotillones más para chicos. Y al otro día retoma a las 10 de la mañana hasta que termine el torneo. El almuerzo después cada delegación parte. Vamos a ir, ¿eh? Tenemos que ir. Así que, bueno, le pedimos a la ciudad de Paraná que colabore con el tema de donar... Pañales y leche, sobre todo. Pañales descartables para adultos y leche en polvo principalmente. Muy bien. Para estos dos hogares que es el San Camilo de Lelis y la ONG Paranín. Muy bien. Así que lo último para agradecer a los sponsors que gracias a ellos podemos llevar adelante esto. Al grupo de trabajo de los padres de la Subcomisión de Natación del Club. A los directivos, a los papás de Chapuzón. A mis compañeros de trabajo, los profes. Claro. Y, bueno, así que esperemos que salga todo bien y nos acompañe el tiempo. Seguro que sí. Cayo, Joaquín y Milagros, muchísimas gracias y lo mejor para este fin de semana. Fuerte el aplauso. Después de la competencia los invitamos a ir a festejar y a cenar, a pasar una linda noche a Los Hilos Restobar. Miren qué ambiente, por favor, qué lugar. En ruta 18, kilómetro 11 y medio a 200 metros antes de llegar a San Benito. Cuando agarrás por alma fuerte, derecho, derecho, derecho. Bueno, antes de llegar a San Benito, a mano derecha está Los Hilos Restobar. Qué lindo lugar, qué lindo lugar. Gracias a la gente de Los Hilos Restobar, que es un ambiente abierto para los días de calor, como este fin de semana, o cerrado. Recuerden, jueves, noche de mujeres, viernes con show en vivo, con tributos los sábados y los domingos para ver los partidos en HD, también en pantalla gigante y en Ultra HD, en Los Hilos Restobar. Les conté que en Mario Maderas los esperan ustedes con la Mother Club porque tienen 10% de descuento en todos los productos y siguen sumando puntos para canjear por grandes premios. Puedes solicitarla gratis en nuestra local o seguirnos por Facebook en www.mariomaderas.com y entérate de todo lo que Mario Maderas y Mother Club tienen para vos. Podés llevarte todo con las tarjetas de crédito y también podés comprar con el plan Ahora 12. Mario Maderas, en Avenida Ramírez, 4500, esquina Centenera, Pau. Vamos a repasar ahora el mensaje de Maricel. Buenas noches. Esos insectos anuncian fuertes vientos. Mirá, los aguaciles. En relación a la pregunta que habíamos hecho al comenzar el programa. Saludos para todos, nos decía la televidente. Además, tenemos este mensaje. Hola, pueden enviar saludos para Jorge y Ramona que siempre los ven y lo aprecian muchísimo. Ramona, querido. Mándales un beso. Saludos, les mandamos un besito. Gracias por estar ahí. Los aguaciles anuncian viento. Así me dijo alguna vez mi abuela, nos dice Televidentes, que deja además saludos para todo el equipo de Buenas Noches. Es una vergüenza la oferta que le realizaron a los docentes, decía otro mensaje. También en relación al informe que recién planteaba Nicolás. Muy bien, perfecto. Tengo que mandar un saludo, ya que mandaron así algunos. Hoy anduve por el Versa de Gualeguay, de Ramírez, de Gualeguaychú también. Gualeguaychú y Alcina. Muchísima gente fiel al de Ramírez. Una señora, dos señoras, fanáticas del programa. Se sumó una tercera después que también lo miraba, no tan fanática, pero lo miraba. Así que le mandamos un beso enorme a las tres señoras que estuvimos charlando ahí durante un tiempito. Fanáticos o no le mandamos mensajes, le mandamos saludos igual. De Twans, Salón Unisex. Vayan a calle Corrientes 161 para aprovechar las promociones. Entonces recuerden, están los especialistas, ahí Cristian, Malina y todos los profesionales para que ustedes puedan disfrutar de lo que son las manos de especialistas en su cabeza. O también porque no en las manos, porque te hacen las uñas, todo lo que sea detalles estéticos y demás. De Twans, Corrientes 161, les digo algo, vayan de parte nuestra y consulten por las promociones en nutrición y nutrición intensa para tu cabello para recuperarlo luego de un verano en el que seguramente lo has estropeado un poco a tu pelo. Señores, seguimos a continuación con más llamados de ustedes. ¿Qué dicen, Nico? Llamó la mamá del profe. Emocionadísima. Emocionadísima, por supuesto. Gran emoción, dice, siento por mi hijo. El profesor habló su mamá. Orgullosa. Calle Chubut, al 2200, barrio Atra 3. Hace dos meses que no tengo teléfono fijo, está roto. Voy a calle Buenos Aires, ahí donde está la empresa. No me solucionan. Tengo un enfermo en casa, mi esposo dice la verdad, por favor no sé qué hacer, dice Ramón Cabaña. Los veo todos los días. Hace un año que no tenemos luz, están todas las farolas rotas y el alumbrado público no nos da respuesta. Calle Zona Ñandubay. Gracias, Susana. Gracias, Susana.